¡Suscríbete al canal! Sí, pero la verdad es que yo no quiero estar en clase, o sea, ¿qué dices si nos fugamos? Ah, con que sí, ¿no? Con que sí, ahora vas a aprender, ahora vas a aprender, ahora vas a aprender Tranquila, no Carajo, ahora primero te voy adentro y me pongo esa atención Tengo una cosa de mierda, ¿qué les voy a decir? Hola, ¿cómo están? Soy Dennis, les pido que se suscriban a mi canal Les dejaré el link por aquí y le den like a este video si quieren mucho más contenido Gracias También les quiero decir que este 30 de septiembre se va a realizar el mejor festival de música electrónica aquí en la ciudad de Río Bamba Así que si quieres asistir, puedes comprar tus entradas Te dejaré el link de la persona a la que puedes dirigirte para adquirir tu entrada Así que te espero el día 30 de septiembre del 2016 Será el mejor festival de música electrónica ¡Chao!